Yo considero que la revolución fue frustrada, una revolución frustrada, que sus efectos fueron muy concretos en los años 80, hicieron transformaciones que todavía hoy algunas perviven, pero que ha sido desvirtuada a través de lo que se llama ahora la segunda fase de la revolución. Nada tiene que ver con una revolución. Es una contrarreforma, una contrarrevolución. Y desgraciadamente montada sobre la sangre, sobre los cadáveres, sobre los íconos, con un discurso que a mucha gente confunde, que hace creer que sí es la continuidad de la revolución y que a nivel internacional se vende como que si fuese la continuidad de aquellos años. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¡Mi cogollito de pijimaíz! Mi pasión se enterro en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriante. ¡Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Támagas! ¡Ay, Nicaragua, 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 pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. ¡Más!